Este es un 1208 Toyota Camry Solara. Este convertible tiene una transmisión automática y un motor V6 de 3.3 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Ruedas de aluminio, aire acondicionado, bolsas de aire laterales de cortina y la radio del satélite. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora. Llamar y organizar una prueba de manejo.